qué tal a todos bienvenidos esto es habito y si esto es un nuevo vídeo de qué será para todos aquellos que no lo conozcan ha habido muchos suscriptores nuevos en el canal y también seguidores en las redes y esto es algo que suelo hacer casi desde el primer día tuvo éxito que son de los vídeos más vistos que tengo en el canal por lo menos en los primeros dos días y bueno nada me gustó y quedó la verdad que yo disfruto mucho hacer esto cuando voy a buscar mercadería o cuando me llega en este caso la fui a buscar ya a esta altura yo sé siempre lo que me viene pero el tema de que aunque vos sepas que te va a llegar tal figura salvo que sea repetida no por ejemplo lo que llega hoy casi nunca lo tuve una sola tuve la figura y aunque sepas cuál es el hecho de agarrarla mirar la caja dar la vuelta y todo eso te llena un poquitito somos todos muy ansiosos los coleccionistas siempre queremos tener todo ahí ya o la mayoría por lo menos con los que yo hablo no entonces nada les explico de qué se trata esto suelo hacer esto si no les gusta bueno no lo vean este pero la verdad que a mí me divierte y aparentemente a mucha gente también porque son los más vistos así que nada cajita esto no vino ni de china ni de eeuu bueno si de alguno de esos lados vino pero la compré acá a mis distribuidores y vamos a ver de qué se trata por eso no tiene el típico embalaje de cuando viene directamente de china o eeuu que lo traigo por mi cuenta bueno ahí ya se pueden ver algunas cositas a ver bien siempre les sigo contando a aquellos que sean nuevos que por lo general o no me entregan mucho o también yo no suelo traer muchas cantidades porque mi idea es esto el canal de youtube después obviamente lo vendo porque aparte tengo que ir financiándome hasta que youtube me pague que llegue a 100 mil suscriptores más o menos no tendría el dinero para comprar tantas figuras por mes entonces las vendo pero me refiero a eso a que traigo una sola porque la idea es mostrarla si veo que es una figura como el batman que dije bueno seguramente me la van a pedir mucho traigo dos que si traía 20 también las vendía pero bueno a veces también no me dan nada todas estas explicaciones para llenar porque estos vídeos por lo general son cortitos vamos sacando ya pueden ver todo lo que hay acá se dieron cuenta que hay mucho de storm ahí abajo vieron un king con hay un predador lo hice mal este no sé lo hacerlo le suelo poner más suspenso a las cosas vamos por lo que ya llegó alguna vez que ya tuvimos para aquellos que se quedaron con ganas llega otro wolverine de marvel legends tremendo ya le hice vídeo review vayan a buscarlo un poquitito más atrás que está cuando fue esta semana que pasó creo que lo dice no no recuerdo bien tremenda figura por dónde seguimos por esta otro black series le estoy empezando a encontrar su lado a black series al igual que me pasó con dragon star su lado como decir su lado bueno su lado el lado oscuro tiene sus cosas son figuras cuanto menos linda aquí hay otro yo de ahí abajo bueno bien linda figura ya la veremos cómo es me traje hace poco para los que no saben al conde duku que ya se fue y a no me acuerdo cuál era el otro bueno tengo a dar beider también para mostrar a ver sacamos el primer storm se trata de smoke hacía mucho tiempo que tenía ganas de traer más cosas de mortal kombat hasta la fecha storm traje solamente el scorpion el común el último y es que estaban muy caros esto por suerte pude conseguirlos a un buen precio dentro de todo y están muy interesantes me han gustado he visto vídeos review en otros canales y me han gustado muchísimo un depredador del 30 aniversario que ya ha pasado por el canal solo que la versión normal esta es la versión última y se trata del amor los predator este depredador que los que me sigan de siempre recordarán que era el que yo decía que era todo cibernético con mucho chirimbolo con la espada bueno este es igual pero tiene dos car es un ultimate y está bueno es una caja que vino dañada ya la muestro ya sabía cuando la compré bien o así desgraciadamente a veces pasa esto son cosas con cajas frágiles y bueno trataré de mejorar un poquitito el precio para antes de que pregunten más la vas a vender más barata porque está así si lo que pasa que es cara la voy a vender más barata de lo que tenía pensado pero me salió cara y tampoco la la voy a vender al costo la figura está buena sólo que se me dañó un poquitito ahí pero bueno en fin que llegamos por acá y esto que tiene que ver y no sé pero estaba ahí lo traje lo puse en realidad lo puse por error en el en el carrito y en medio cosa dije está bueno lo voy a lo vamos a ver después creo que esto no lo voy a ni lo voy a poder abrir para mostrar es el blastois recuerdo un poco del pokémon aunque no lo vi tanto está muy linda muy simpática la figura ya veremos el tema es que estos es como los digamos select los listos bolos a bris y quedan arruinado y esto es más para un que se yo creo que es para más chicos creo no sé ya veremos en fin qué más tenemos acá bueno tenemos más de storm colectivo tenemos al escorpión exclusivo 2020 event está zarpado en accesorios viene con esta cadena está bien con el pinche y con muchos efectos de fuego estos que me hacen acordar a los de sh figure de doctor strange unos para las manos este para tipo el uppercut y él la cabeza más que viene con la mascarita tipo de la primera edición bueno el traje es más bien parecido el de la primera edición aunque tiene sus diferencias en fin linda figura algo cara pero quise traerla la primera edición es todavía más cara está como 10 mil pesos más cara que ésta y no la pienso no no la pienso traer me parece un despropósito este que hacía mucho muchísimo tiempo que tenía ganas de tenerlo muchísimo tiempo y veremos qué tal es aclaro todas estas versiones de estos robots que le digo yo sacaron ediciones especiales de big bad toy store que venían con más accesorios no son estas estas son las simples no traen tantos accesorios si traen pero no tantos sobre todo este y hay que saberlo porque hay una edición especial exclusiva de big bad toy store big bad toy store después tenemos a sector me encanta esta figura me encanta también de mortal kombat aquí tenemos bueno este también viene bueno este también venía si mal no lo recuerdo con una la edición de big bad toy store venía con una especie de lanzallamas que se le ponía en el brazo si mal no recuerdo así que nada es para que lo sepan porque hay dos hoy me decía en mí o ayer un amigo que me dice no viene llena de accesorios y pero era la otra en la edición es la edición especial es la exclusiva y tenemos aquí con de neka muchas ganas de ver cómo era esta figura y esta segunda cabeza me parece que es una bestialidad que es que esos ojos son medio raro no voy a juzgar antes de tiempo que le pasa pero está buena aunque debería ser mucho más grande ya tendrían que haber jugado un poquito más y ahora lo ha hecho más grande no por ejemplo para los que sean coleccionistas en esto creo yo no es una opinión hacer tipo el el depredador este el que es más que viene todo un desnudo y desnudo se hacen que no tienen la armadura y todo eso el asasin creo que es que es mucho más grande obviamente king kong debería ser ultra mega archi gigantesco para poder estar en escala con los con las demás neka pero no pido eso pero si debería ser un poquitito más grande creo que lo mismo pasaría estaría pasando con osaru de sh fíward que sale ahora es enorme pero no está en escala debería ser ultra gigantesco supongo que por una cuestión lógica ya ese es carísimo imagínate si lo hicieran en escala real como quedaría así que nada chicos esto es lo que ha llegado por hoy van a seguir llegando más cosas obviamente nos dedicamos a esto hemos empezado a dedicarnos a esto y van a llegar más cosas la semana que viene seguro y si la semana que viene seguro bueno y así vamos a estar todo el rato trayendo novedades a medida que podamos este así que nada espero que les haya gustado ya se vendrá vídeo review y precio detallado en las redes de cada cosa y nada no se olviden de darle like de suscribirse para participar de sorteos se acerca navidad y vamos a hacer un lindo sorteito creo que nos vamos con todo ahí creo que me la juego y vamos con varias cosas así que nada no se lo pierdan y nos vemos en el próximo vídeo chau chau